comenzamos este show de goles de la primera fecha del torneo apertura de la liga mayor 2018 campana versus 33 allí el sábado de noche en la ciudad de libertad y la visita el club social y deportivo 33 que arrancaba ganando con este golón de fernando acuña el número 16 abre su pie derecho la coloca lejos del alcance del choco méndez que no obstante logra tocarla en el complemento llegará la reacción de campana bruno garcía minutos 65 y este zaguero goleador y además capitán que tiene campana para la aparición de garcía y aquí el segundo 10 minutos más tarde pase largo para la peira llega al fondo escapa toca atrás y bruno arqueta que acaricia la pelota fue un pase a la red de bruno arqueta en el minuto 75 ganó campana de atrás 2 a 1 ante 33 vamos al domingo el mediodía allí al berral pase de vico y definición de leandro navia para la apertura del marcador de universal allí en el pedro chanquet ante aclanta gráfico el 1 a 0 en el complemento llega al 2 a 0 daniel martínez el pollo de golpe de cabeza que marcaba el segundo aumentaba para el equipo del berral allí vemos el saludo solamente con su hijo aquí llegar al descuento para clanta el centro el goleo que se queda y el balón que aprovecha allí matías se llanes para marcar el descuento para el equipo fusionado ganó universal 2 a 1 por la serie a ahora vamos al domingo por la tarde los partidos de la serie b aquí en el camunda hill central versus nacional esta jugada de riesgo para central que va a terminar en el gol de nacional un balón largo moreira que se confía quiere tocar atrás queda corto en el pase y adivinen quién aparece si sebastián colita gandini pero esta vez para nacional el delantero tricolor de muchos años en central que le vuelve a marcar el equipo de cano al igual que lo había hecho en la copa de clubes 1 a 0 ganaba nacional pero en el final michel fumero el duras nense de tiro libre marca el empate para el decano central y nacional empataron 1 a 1 y a pocas cuadras de allí en el menéndez chelentano jugaban river y san lorenzo también por la serie b y aquí está jugada que va a terminar en apertura del marcador el remate desde lejos la toma por allí numa reyes y marca la apertura del marcador para river este volante de marca esta vez apareciendo como casi un centro delantero reyes entonces ponía la apertura del marcador para river y aquí el penal para san lorenzo claro parece y juan martín troncoso que va a rematar de pierna derecha y poner el empate 1 a 1 que sería la postre definitivo 1 a 1 también river y san lorenzo al igual que central nacional